¡Ey! Llega un ritmo que esperas ¡Qué malas! Aquí te traigo esta cumbia divertida Es la que suena en todas las movidas Esta cumbia la gente activa Pon a todos con las palmas arriba Las palmas arriba, la chica pa' abajo La nalga pa' arriba, la nalga pa' abajo Subió la faldita, mostró lo que trajo Lo dago en vivo y lo tiro pa'l estado Y los cumbieron al ritmo de mi bajo Y la chica menando para abajo Y los cumbieron al ritmo de mi bajo Y la chica menando para abajo La vueltita, bájale que bájale mostrando la tanguita La vueltita, súbele que súbele tomando cervecita Y la vueltita, bájale que bájale mostrando la tanguita Y la vueltita, súbele que súbele tomando cervecita Yo me la acerco, un trago lo fresco Me mira en la cara, me dice mi cielo Pero ella no sabe que yo la deseo Con su perreo, yo la deseo Ella se menea, sexy me perrea Bájate al piso y luego se voltea Sé que a ti te gusta, que tú lo deseas Dale mami, hagámoslo donde sea Aquí te traigo esta cumbia divertida Es la que suena en toda la movida Esta cumbia la gente activa Pon a todo con las palmas arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!